¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están en México? ¿Lector? Antes que nada, un gran saludo a todos. La neta estoy muy contento de que este pedo pues ya haya pasado. Resulta que sí, sí podemos seguir haciendo lo que más nos gusta. Podemos seguir hablando de figuras y chingaderas y pues no va a haber ningún tipo de problema. Además, como si ganáramos la chingonada. Entonces, podemos empezar a subir otra vez material al canal. Me parece que ya se calmaron las aguas con toda esa mamada del Copa, Cuba o Tecate, Light o como se llame esa mamada. Y pues sí, podemos seguir haciendo lo que más nos gusta. Así que mucho pinche pedo, estamos de vuelta y con ello pues vienen muchas series de reviews. Para empezar, vamos a regresar con ¿Quién más? Con una figura muy especial. Datándose del Walmart Reissue Optimus Prime. Es la revisión G1 del Prime, que pues es este trailercito que te puedes encontrar. Este, sin el, sin propiamente, sin la carga, ¿no? Entonces, este weyacito lo encuentras. Este, bien, para qué momento, ahorita vamos a ver rápidamente. La caja está muy, muy, muy emotiva. Sigue todo lo que es G1 en la chingada. Además que venía envuelto en una de esas pinche cintas feas que usa para asegurarlo de los ratas. Que si no fueran ratas la gente, pues no habría necesidad de, pero bueno. Entonces, pues aquí está el Prime. Este, ahí está en su transformación y demás. En la parte está el arte ese que ya habíamos visto en, como, la figura de Samuel que ya revisamos. Y, pues, la verdad está muy, muy bueno el throwback ahí a lo que era, lo que era G1. La caja está bastante, bastante chingona. Aunque, pues, parece que está toda puteada. Entonces, este, sin quererlo, sin querer queriendo, me dieron ese efecto vintage a huevo, ¿no? Aunque no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno. Total, este es el Prime. La nueva edición. Y aquí está mi G1 todo puteado. La verdad, este no lo voy a cambiar por nada. Este sigue siendo el mero, mero, el que yo usaba de niño y de chingada. Pero, pues, esta es una muy buena reedición de este cabrón. Y, pues, se ve muy bien con los vibrantes y con las articulaciones que funcionan, ¿no? Vamos a ver qué accesorios tiene. Por una extraña opción viene con dos rifles. Este, bien, creo que este es el clásico y este es uno nuevo. Y estuve a punto de lograrlo, de darle un arma al pinche Siege Prime. Porque, pues, ahorita vamos a hablar de algo interesante de esta pistola. Pero, si te fijas, el mango está muy corto. Tendría que hacerle una adaptación aquí. Para que el Prime, pues, pueda, mi Siege Prime pueda usarlo, ¿no? Pero ahorita hablamos de eso, ¿no? Vamos a hablar de la figura. Hay ciertas diferencias que tienes que tomar en cuenta. La primera de ellas es que esta madre ya no es un Stickers. Si te fijas aquí en el G1, a pesar de que ya tiene muchos años y de chingada, tiene más de 30 años este pedo. Pues, está en Stickers. Pues, aquí no, esto viene pintado. Gracias, gato, la verdad, eso sí te lo agradecemos. Pero viene con los odiosos Stickers. Y con calidad, este, Titans Return. Como sabemos, las Stickers que vinieron en esa serie, pues, daban mucho que desear, la verdad. Y, este, vamos a ver si se puede ver ahí. Como puse, dice lo mismo, dice Desert Dog y Formula 1. Está bastante, bastante bueno. Y, pues, está muy bonito el Prime Brigant. Y, la chingada, ¿quién se puede resistir a un Prime G1? La verdad, está con madre, ¿no? Viene con esos dos madres. Viene con este, con este par de puños. Y no me refiero a un par de idiotas. Este, los clásicos puños Prime. Venían que venían con esta madre elevada, por alguna razón. Y es lo que hace que esta madre tenga el pinche mango tan corto. Pero, bueno, no sé, no vamos a discutir con eso. Si te lo preguntas, el güey puede jalar el remolque G1. Aquí está mi remolque G1 original, no puteado. Y, pues, sí lo puede jalar ahí para complementar el look. Por si tienes una de estas madres. Si no tienes una de estas madres, abundan las subastas de este pedo. Y, pues, están bastante baratones. Porque, pues, esas madres eran súper frágiles. Y, pues, hay muchas opciones de subasta de ese pedo, ¿no? Vamos a darle paso a la transformación del Prime. Digo, la transformación es la clásica que ya todos conocemos. Sacamos los costados de los brazos. Movemos la cabeza. Mueven las piernas. Y acomodan los pies. Vamos a ver. Porque a lo mejor no vieron nada. Pues, así es como queda el Prime. Ya nada más para complementar el look, pues, le ponemos, este, sus manos. Por mucho tiempo mi Prime estuvo teletonesco. Este, pero ya, ya, ya tiene sus manos. Entonces, está con madre y, pues, todavía nos, nos, dieron la bendición de un rifle adicional. Para que tenga dos pistolas Prime. Está totalmente poca madre. No, no puedo creerlo. Es la mamada este güey. Ahí tenemos el rostro clásico del Optimus Prime. G1. Con los ojos mal pintados, amarillos. Ahí como que le hicieron un trobo a caída y a sus mamadas. Y, pues, se ve bastante bien. Si lo comparamos con una figura moderna. Aquí tenemos al Siege Prime. Que, la verdad, está muy bueno este güey. Se ve bastante, bastante chingón. Y aquí es la parte que yo te decía. Que yo pensé que podía hacer esto. Y aunque chinga. Aunque más o menos los tiene. No, no es en forma adecuada. Y lo malo de este pedo es que el rifle ese del Prime. Es compatible con tus efectos de Session. Aquí tenemos uno. Uno de estos pinches efectillos. Y, pues, se lo puedes poner. Y todavía se ve más chingón. Entonces. Chingado. Bueno, fue una oportunidad que se pudo haber hecho. Para que este güey tuviera un arma oficial. Pero, pues. No, me la peleé. Vamos a hacer una comparación con el. Con mi G1 puteadón. Este, algo que no hice fue poner los stickers de los antebrazos. Nunca me gustaron. Se me hace que se ve mejor así, Prime. Pues, así lo recuerdo en la caricatura. Voy a ver si le pongo por ahí unos triangulillos. Como tenía normalmente. Pero, pues, si te fijas. Es exactamente el mismo modelo. Este, solamente que tiene algunas diferencias. No sé si es porque este ya está muy viejo. El plástico azul se ve más oscuro. Y este tiene un color más líbido. Se me hace que, en sí, a nivel general. Toda esta figura ha sido moldeada. Con colores más a lo que era la serie animada. Y, pues, se ve bastante, bastante chingón. Vamos a quitar a este güey. Que mucho cuidado. No se vaya a quedar. Y vamos a ponerlo aquí. Y, como te decía. Es compatible con los efectos por ahí de disparo de Warford Shive Transition. Le podemos poner este. O le podemos poner un disparo un poco más de Scepticon. Ahí se ve. Este efecto está bastante, bastante chingón. Pero sí. Vamos a quitar este pedo. Y vamos a guardarlos aquí en mi bolsita de efectos. Y vamos a contar rápidamente los puntos de articulación de Prime. Porque, aunque no lo creas. G1 Prime está bastante articulado. Y te lo vas a ver. Puede ver hacia arriba. Más o menos sería 1. Tenemos 2. Con rachas que funcionan. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Si tomas en cuenta que este poste se mueve. 8. 9. 10. 10. 12. 13. 14. 15 puntos de articulación. Que, si bien, digo, son puntos que se pueden emocionar. A nivel general, pues, no son tres significativos. Sobre todo, pues, porque solamente puede patear haciendo la patada de escorpión. Hacia atrás y no hacia adelante. Pero bueno, así era G1 Prime. Y, pues, es y siempre ha sido la total mamada. Entonces, sin más preámbulos, pasamos al punto sobre si te recomiendo o no al Transformers G1 Optimus Prime Walmart Reissue. Si, el Chile ve por él. Está totalmente poca madre. Por si ya tienes a tu Prime y quieres una versión actualizada. O si simplemente quieres tener a un Prime G1. Siendo que nunca lo hayas tenido. Es una muy buena opción. Para que tengas este excelente molde. Que fue de los que comenzaron todo. Muchas gracias por haber estirulado. No se me lengua la traba. Por haber visto este pinche video review. Venimos con mucho más material. Y, pues, esténse al pendiente. Sin más, por el momento te saludó tu compa Mexi Collector. Cambio y fuera.